Con respecto a los casos COVID, la ocupación hospitalaria ha bajado considerablemente. No obstante, falleció una persona en el día de ayer, de aquí de San Francisco de Macorís. La ocupación está en un 8%. El centro de Guríza nada más tiene dos pacientes hospitalizados. El centro médico del seguro, Lavandier, el hospital, nada más tiene una persona hospitalizada. El siglo XXI tiene dos, INEME tiene seis personas hospitalizadas. El materno tiene una sola persona y el Centro Médico Nacional no tiene a nadie. O sea que la ocupación está bajita, pero todavía hay COVID. El pueblo se ha descuidado en la realización de pruebas PCR. Está muy bajito la toma de muestras PCR. Eso estamos a toda la población. Si usted tiene algún síntoma de COVID, vaya a hacerse pruebas PCR, que son gratis. Si usted ha estado en contacto con una persona COVID, como pasó ayer en la sucursal de Ede Norte, de la calle Castillo, y le hicimos pruebas PCR a todo el personal, vaya y hágase su prueba. Hay mucho COVID todavía, evitemos el contagio. Manténgase su mascarilla puesta y mantenga el distanciamiento físico, porque todos los números demuestran que hay un tercer brote de COVID a nivel mundial. Los casos de Brasil, Chile, Reino Unido, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, están muy altos todavía con un tercer brote de la enfermedad. Evitemos un tercer brote aquí, con estas aglomeraciones que hubieron ahora en Semana Santa. Esperamos con Dios por delante que dentro de 15 días no tengamos de nuevo los hospitales llenos. Gracias por ver el video.